Toma de temperatura, registro de los invitados, desinfección de las manos con alcohol gel. El TDM evangélico de este año estuvo marcado por la pandemia y las medidas sanitarias a seguir. Atrás quedaron imágenes de años anteriores. El templo lleno de fieles con coro y orquesta no se repitió este 2020 y en su reemplazo esta fue la imagen que predominó. Solo 35 sillas disponibles para los invitados, todas separadas por un metro de distancia como lo exigen las autoridades. Ha sido uno de los temas más difíciles que hemos tenido porque hubo que reducir el número de los obispos que querían estar presentes. Tomamos todas las precauciones desde un principio al interior, no había más de 35 personas y los que en un momento dado no pudieron participar estaban en otro sector del templo viéndolo por pantalla de televisión. Pasadas las 11 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera llegó al templo evangélico en Las Condes dando inicio a la ceremonia. Tras la toma de temperatura, se sentó en medio de los invitados. A diferencia de otros años, este fue un TDM breve que duró solo una hora. Los efectos del COVID-19 en nuestro país se tomaron gran parte de los discursos de la ceremonia. Queremos orar por la familia de aquellos que han perdido seres queridos. Hacemos para ellos lo que dice su palabra, coloque paz y muestre un camino de esperanza en esos corazones quebrantados. Pero al igual que otras celebraciones, este TDM estuvo marcado por lo que será el plebiscito del próximo 25 de octubre. La Iglesia Evangélica hizo un llamado a respetar las distintas posturas que se discuten en torno a esta histórica elección. Tenemos desafíos por delante, sí, tenemos un plebiscito a futuro, pero ese plebiscito que no nos divida entre amigos y enemigos. Plebiscito que justamente ha sido abordado estos últimos días en La Moneda. El presidente Piñera ya había señalado a sus ministros que pueden dar a conocer su postura, pero sin argumentarla. Este domingo se conoció otro documento entregado por el mandatario a su gabinete. Ahí se detallan 10 principios básicos que deberían guiar el camino de una constitución democrática para los chilenos y chilenas. Chile merece que ese debate sea con altura de mira y ese debate sea con propuestas concretas. Un salto al vacío sin duda sería un gran problema para Chile y por lo tanto creo que lo que hace el presidente de la República es contribuir a ese debate y que ese debate sea fecundo. 10 son las propuestas del gobierno para el debate constitucional que incluye el rol del Estado, la familia, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Una sociedad inclusiva, el orden público, medio ambiente, separación de poderes del Estado, responsabilidad y transparencia de las autoridades y la descentralización. La discusión constitucional tiene que orientarse y conducirse y es muy legítimo que así se haga. Ningún texto constitucional nace de la base igual a cero. Documento que rápidamente generó reacciones en la oposición. Algunos partidos señalaron que es más de lo mismo y que no se hace cargo de las demandas ciudadanas expresadas en las manifestaciones. Son más de lo mismo. No se diferencia sustancialmente de la actual constitución. No hay ninguna referencia a un Estado solidario, a un Estado proactivo, a un Estado social de derecho. Las propuestas del presidente Piñera no son más que reforzar los principios que ya contiene nuestra constitución, más algunas reformas razonables y por lo tanto nos parece que el presidente Piñera está en el camino correcto, que es el camino de no partir desde cero. El presidente Piñera no quiso referirse al documento que envió a sus ministros y tras el término del Tedeum evangélico se fue del lugar rápidamente sin comentar la ceremonia como es de costumbre. En diversas ocasiones el gobierno ha señalado que no es neutral ante el plebiscito que definirá si los chilenos quieren o no una nueva constitución. Y prueba de ellos, este documento queda a conocer los aspectos relevantes para el Ejecutivo sobre la construcción de la carta fundamental.